¿Averiguaron algo? No hay pruebas de nada. La enfermera desapareció. Pero igual no voy a arriesgar. Yo me voy a quedar acá toda la noche. No, vos tenés que ir a descansar. No, no. Es solo esta mañana. Hablé con el médico. Me dijo que es muy probable que te den el alta. ¿En serio? Qué bueno. Me quiero ir de acá. Yo te prometo, si sí, que el que armó esto va a ir a parar a la cárcel. No me sorprendería que haya sido mi padre o Bernardo. Ellos quieren vengarse de mí. Pero... Hasta que eso pase... Yo te voy a poner una custodia policial. No. Sí, una custodia policial. No, Gastón, no me gusta. Me voy a sentir una presa. No quiero. Bueno, entonces Lalo. Lalo se va a quedar en la pensión todo el tiempo. ¿Sí? Porque si me quieren a mí, que me vengan a buscar. No. Bueno. Bien. Bien. Bueno. Gracias.